¿Qué pasa con Marcelo Lewandowski? Voy a hablar con Marcelo Lewandowski, el candidato a senador del Frente de Todos. Gracias por estar en el programa, Marcelo. Hola Mauricio, buenas noches. Y así debí empezar la entrevista. Como desde hace unos meses, producto de la pandemia, en las dos o tres entrevistas que me hizo Mauricio, yo durante la semana me enviaba las preguntas y yo contestaba de esa forma. Y cuando me prestaba a hacerlo, el día jueves, recibí la noticia que ya no te iba a tener que responder, que no me ibas a escuchar lo que yo respondiera. Y la verdad que fue un golpe muy duro para una persona tan joven. Realmente, no fui amigo cercano de Mauricio, pero sí a partir de que empecé a trabajar en el Senado, me dispensó realmente su profesionalismo. Y recuerdo la última nota que me hizo para el diario La Capital, donde se levantó y me dijo, está sólido, me la hizo antes de las PASO. Y me quedé con eso, hablamos mucho. Y me chicaneaba con que yo lo miraba de reojo a Pablo Hapkin. Le dije a Pablo, Pablo, ahí tu amigo dice que nos miramos de reojo. Sí, me dice Pablo, está con eso. Bueno, insistió en un par de editoriales más que con el intendente de la ciudad nos mirábamos de reojo. Y nos reíamos un poco. Bueno, ese sarcasmo y chicana que tenemos los periodistas muchas veces para generar la polémica. Un apasionado hincha de Newell's, un apasionado de la música, de los libros. Hasta con Moretti, el cantante, con Juan Manuel Moretti, el cantante de Estelares. Sabía que él era un amigo y he tenido la posibilidad de hablar con el hombre de Estelares y hablar de Mauricio. Llegar al periodismo y ser respetado por la columna que uno escribe, por lo que señala, por ser una referencia en si dijo tal cosa o tal otra. Alguien en el periodismo me dijo, el problema es que no hablen de vos. Bueno, y mucha gente escuchaba o esperaba la opinión, leer la opinión los jueves y los domingos de Mauricio Marona en el diario La Capital o en este programa. Es una pena muy grande. Es una pena muy grande porque uno podía coincidir o no, pero siempre era respetable escuchar la información y la opinión que tenía Mauricio Marona. Un gran abrazo para su familia, un gran abrazo para quienes estuvieron cerca, para los amigos. Tenemos algún amigo en común que siempre me contaba de esas mesas que hacían como Pancho Culazo y que reunía a periodistas y, fundamentalmente periodistas y otros futboleros, de la gran pasión que tenía Mauricio. Es muy triste, no quería hacer esto, pero me parecía que era la mejor forma de homenajearlo y despedirlo. Así que lamento mucho que este sea mi última participación y realmente me cuesta, me costó aceptar hacerlo, pero fue un pedido de la familia, de Lisandro, su productor, el que estuvo al lado de él durante tanto tiempo. Así que no habrá despedida. Habrá un hasta siempre, Mauricio, un hasta siempre y sin dudas el periodismo político de la provincia de Santa Fe va a extrañar tus comentarios y tus miradas. No solamente de la provincia, era respetado fuera de la bota también. Hasta siempre y lo mejor para tu familia y nos volveremos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.